¿Pero qué pasa amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Guille Si no me olvides suscribirte, activar la campanita Y seguirme en mis redes sociales que están debajo en la descripción En todos sitios me llamo Guillermojeda En Twitter, en Instagram y en TikTok Podéis seguirme por ahí Y hoy chicos, os traigo algo distinto Y es que me gustaría empezar a reaccionar A batallas de gallos, raperos y distintas cosas Y en esta ocasión vamos a reaccionar A un rapero que me habéis pedido mucho Seguro que muchos lo conocéis Es Trueno Yo ya lo he reaccionado, no es mi primera reacción Pero quiero reaccionar con vosotros Y por si alguien no lo conoce, pues este es Trueno Hoy lo vais a ver, creo que es brutal Es espectacular como rapea, a mi me encanta Y vamos a reaccionar A algunas sesiones de freestyle Y también a algunas batallas de gallos Dicho esto, decidme en los comentarios A qué queréis que reaccione en el próximo vídeo Podéis decirme raperos o cualquier cosa Y yo lo estaré leyendo Y si veo un comentario con muchos likes, puede ser que reaccione En el próximo vídeo Deja un buen like también en este vídeo Para más reacciones a batallas de gallos, etcétera, etcétera Y dicho esto, empezamos con la reacción a Trueno Suscríbete Let's go Empezamos con la sesión mítica, ¿vale? O sea, es brutal este freestyle Buah, 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 brutal Atentos Vamos Es el trueno, pa' Vale Ja Vamos Trueno Trueno Paseo a los dos y enrolando unas flores Voy con los mayores menores de dash Llegamos, quemamos, comemos, cantamos, nos vamos Luego pondré La más famosa A ver Yo Un poco rapea, tío Brutal Un punto aparte en la sociedad Un guachín santo, ma Ahora no tanto, ma Años 2007 Tu clic en pañales Son como una cuarta, ma Perdido Por tanto flash Dormido Por tanto hash Dolido Contando cash Ey, nega Piensan que no me la aguanto Tengo a su guacha Como rima, eh, tío Y la base, brutal Empresario con corbata Conmigo, 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 no Quiero esa shorty conmigo Así ya no convivo Con mi dolor Fresco Menta Mi cara va en cámara lenta El que da la viven a la cuenta Shit Yo siempre ando con la cabeza Robea Pon la money Yo Y las pausas de la canción Buah Tanto humo que chisten ya lo vi Tanto palo que llamaron a la poli Otras veces estoy armando Y no me dicen Diego La boca está prendida a fuego A mí me escribo el peligro Me tengo miedo Si este año no me pego Nos vemos Un beso Como el visa Sabe mucho más de eso Como el visa Como el visa Avisa de todos de mis versos Si ando con los brodies Ey Con los mayores Menores detalles Llegamos, quemamos, comemos, cantamos Y nos vamos del parque Así que no se le va Yo De verdad Solo disparan en el GTA Te sientes zarpado Con temas que hago Toca para allá Toca para allá Mamá Mantengo mi estilo agarrado Pero se me va Pero se me va Un punto aparte en la sociedad Un guachín santo más Ahora no tanto más Año 2007 Tus clics en pañales Son como unas cuatro más Menos freestyle Se sabe raro ¿Eh? Viso y trueno Ey Si el tren no te avisa Bueno Yo soy su bisabuelo Nos vemos Es un rap Buah Brutal 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 Me encanta Y atentos porque ahora se viene La más famosa Seguro que esta la conocéis Muchísimos ¿Vale? Esta canción Este freestyle Es espectacular Increíble ¿Vale? Se llama Trueno Vista rap Vista del sesión Vamos a verlo Y vamos a flipar un poco Este sí que me lo sé bastante Madre mía Es brutal Ey Yo Es el trueno padre Con el visa Ey Yo Pone en rey Y empieza la sesión Trueno mejor Cuando agarras un micrófono Yo soy chino Maidana Soy un campeón Sin cinturón Si te metes En el marco Cuidado con el tiburón Estoy muy lejos de casa Pero cerca del millón Todos esos rappers hablan Pero quién carajo son Hijo de mil puta Cuánto escribieron la canción No sé si tienen razón No sé Si son ni son No sé Si tienen voces Voces Sabes quiénes son Yo nunca los vi No te ven ahí Manito Sabes que yo lo hago así Como Rima tío Brutal Yo lo hago así Gano porque sí Porque tengo flow Porque tengo free Porque tengo hit Porque tengo mil De itea Para matar un gil Pero con Rima Así con skis Para darle en la face Dale de nuevo Estoy fresco Haciendo flow en el vinilo Me lo merezco Me encanta Me encanta tío ¿Os gusta o no? Otro o no En los comentarios ¡Haciendo se?! Haciendo C Mi flow y te mata, sé que te asesina. Soy importante en tirar rimas y nace todo lo que quiera maniga. Seguro que me oda hasta mi vecina. Por toda la música que pongo encima, mi flow enseño papito y hasta China. Oneja, bro. No se los demás, bro. A veces no módulo, a veces juro ser el mejor de todos. Pero me doy cuenta que no. Porque supero todo lo que antes ya me pasó. Soy el primero en hacer la que casó. Todo el mundo entero. Como la dio. Como rapea, amigo. No me digas what you want, ¿qué pasó? Que lo hago muy, muy bien. Mi negro, el tren se te pasó. En la última estación, mi negro, yo sí tengo el don. Y lo hago tranquilo porque tengo... Como pausa, amigo. Porque lo hago en la base. Porque tengo toda clase. Porque tiro los mensajes. Porque tú él no lo hace. Porque tu rap se deshace. Acelera a la primera o a la segunda. No sé en dónde está, pero sé que tú no te da una tunda. Estamos haciendo music si mi flow tiene la funda. Acaso mojo a yo de calle. Que no te da una tunda. ¡Bua, cómo mola, tío! Brutal. Es que me encanta, tío. Me gusta mucho. ¡Bua! Menos fristas se marca, tío. Brutal. Y para finalizar, vamos a ver unas cuantas rimas en las barrellas de gallos, ¿vale? De trueno. Vamos a mencionar un poco a lo mejor de trueno en la FMS. Así que, let's go. A ver cómo responde. ¡Bua! 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 ¡Qué buena rima ese chiquito! ¡La mente blanco pone ese pobre angelito! ¡Lo blanco era la pantalla hace un ratito! ¡Es que cuando rapea el trueno empieza en los cortocircuitos! ¡Bua! 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 ¡No, venga, vengo porque yo sí tengo talento! ¡Si cada palabra yo vengo, reviento! ¡Vosiendo hasta afuera, yo siempre y adentro! ¡Mirad como contento! En el que al cimiento, tengo la mente en blanco. ¿Qué hago? ¡Ah, doble tempo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No me sirve, eso ya pasó! ¡Dale, guacho, ¿qué pasó? ¿What you want my, bro? ¡Ja, ja, ja! Me tienen en la mira, no suplatás a nadie si el código se retira! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿De qué me habla? ¡A ver, correte, permiso, me tengo que quedar en la tabla! ¡Ja, ja, ja! Madre mía, es espectacular, eh, tío. Es que… ¡Oh! ¡Tiempo! Tengo este flow, cada vez que lo hago, con estilo para que te gane. ¡Ay, ay, ay! Vienes a rapear demasiado bien, yo vengo a cambiarte los planes. Que, que copia más trimas, te chían los alames, ponen la base de doble tempo para que el niñito gane. ¡Pude lo dente con el flow que vale! ¡Como piso con el instrumentales! ¡Ay! Yo no lo de sus tachas. ¡Pude a choos y domino las vocales! ¡Pude a choos y domino las vocales! ¡Y la boca le cierro a todos y a todos raperos! ¡Le rompo a todos los que te voleo en el culo como artes marciales! ¡Aaah! ¡Hijo de mi, pude, no te salen dos iguales! ¡Sí! ¡Pero cómo va a pedacidio! ¡No sabes ni cuánto sale! ¿Qué querés? ¡Hablarte mi fluidez! ¡Soy el mágico González! ¡Puta! Conseguí tu ruta, vos sos como yo en tus ojos, ¿no os gustan? Tus rimas muy malas, hermana, no esperes que se repercutan O si no la gente que mire y solo que se diga preguntas Como Cacha está arriba y como Trueno está abajo en la punta Como la rima, tío Ay, no la meten tela, está solo en la punta Oh, negro, el francotirador que ahora te apunta Es brutal, es brutal Ay, Dios, si mi flow te mata sin una consulta Yo estoy solo, los de tu crew solo son buenos y se juntan ¿Cuánto tengo que seguir? Tire como 20 juntas ¿Cuánto tengo que seguir? Pese a que ya terminaba la consulta La cucha de tu madre tengo flow, pero ella se repercuta Toda la gente de Mar de Plata está escuchando el treno y sabe que le gusta Esto lo había escuchado alguna vez, pero es que es espectacular, tío, es brutal, 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 brutal Un minuto entero de escrita como escudo Por favor, me quieres venir, pero yo lo eludo Anderdan me llama, amigo, no te ayudo Que reventada, tío Me toman de pelotudo ¿Qué acostás contra mi guachín? Sé querer hacerlo acá, sos un berretín ¿De qué me vas a hablar? De mi papá, amigo, nigo, sos el hijo perdido De Mustafa, te digo que el estilo es mucho más real De lo que vos contás Yo lo hago más real, es tan la instrumental Suscríbete a mi canal, corre Para más reacciones No quieres ver la realidad, sos un tonto Yo a vos te rompo, nigo Con estilo, rimo y giro como un trompo Ay No mires con cara de tonto Porque te saco como el polvo Me mira fijo esta niga Me viene a hacer el malo en la tarima Abajo me dice mentira, amigo Eso era mentira Me quiere mirar fijo Y le tiemblan las pupilas ¿Qué clase de rapero es este? Hay que sacar de la escultura Todas estas pestes Que se sienten extraterrestres Y esta rima es una maqueta que te defenestra Para que lo muestres Me encanta, me encanta, me encanta De mis favoritos, eh, de verdad Bueno, ya reaccionará más si queréis A ver si alguno lo supera Pero uff, contrabos, eh 3, 2, 1, tiempo Rima con la salamandra Que rima prolija Pero perdoname que te la corrija Si vos harías un tema sobre tu pija No sería la salamandra Sería la lagartija ¡Oh, oh, oh, oh! Wacho, no matela Hijo de puta, mejor sal y de atá Yo soy rapero y no soy freestyler Te pego la cara en púrpura Veo el color en el aire Mis temas son mejores Hijo de puta, tengo flos A vos te jodes Estos de detrás Te mucha gracia Mi papá está acá presente ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Tengo el rap en la sangre y en los huevos Mi viejo me acompaña a hacer hip hop Nunca vas a lograr eso ¡Oh, oh, oh, oh! Soy el orgullo de la familia Vos sos un capullo y tenés envidia Mi papá rima todos los días La entusia llora porque no fuiste lo que ella quería ¡No! El huecito pa' tu casa Campeón argentino dale sos una mamasa Negro sabes que lo puedo A ver respóndemelo ahora Si te dan los huevos ¡No! Es brutal el rueno ¡Eh! 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 ¡Cómo mola tío! ¡Cómo mola! ¡Me encanta tío! ¡No! 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 Me encantan las finales de Gallos tío Te lo juro Contra clan Tengo este flow que se espante Yo sí que vengo delante Si me rompí en los géneros chicos ¿Qué te espera desde grande? ¡No! Suscríbete Suscríbete ¿Le le reminded하죠? Todos los escuchados No me escuchaste taking la basa predest ¿Crees que va? ¿Crees que va? ¿Crees que va? Por la dios, y la va a ser total. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, brutal, o sea, trueno, espectacular. Vamos a dejarlo aquí porque hay mucho más, pero tampoco quiero hacer un vídeo aquí de 30 minutos, ¿vale? Así que dicho esto, gracias por ver el vídeo, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada en este canal. Decidme en los comentarios a qué queréis que reaccione en el próximo vídeo. Tenéis mis redes sociales en la descripción, trueno, espectacular, me encanta. No sé qué os habrá parecido a vosotros, decídmelo en los comentarios también, ¿vale? Pero es brutal, es brutal. Así que dicho esto chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por todo y chao, chao.